Bueno, estamos dando inicio a la Semana Nacional de Salud. Se tomó la sede de Tatósca, Zacapuáxtla. Años anteriores ha sido Teciutlán, Tlatlauqui, hoy corresponde Zacapuáxtla. Se están aplicando cerca de 29 mil dosis de Sabín. Aparte, se está dando vida a ser oral, pláticas a madres, a padres de familia, comités. Estamos dando inicio toda la semana en las distintas unidades médicas. De toda la jurisdicción, cabe aclarar que son 30 municipios, son más de 80 unidades, 7 hospitales. Se estará haciendo esta actividad por parte del sector salud, dando una atención total, más o menos, un poco más de 50 mil niñas, niños, dentro de los distintos beneficios que estarán otorgando. A través de la cartilla que corresponde, asistirán a la clínica que corresponde, con la enfermera, promotor de salud y dar seguimiento puntual a cuál es la atención que se tiene que atender cada uno de estos beneficiarios. Hay una jornada, se está haciendo lo que es atención de zoonosis para perros y gatos, castración, vacunación, que ha sido algo que ha sido muy solicitado. De hecho, es la primera jornada que estamos aplicando en lo que va del año, en lo que es jurisdicción. Estaremos haciendo lo propio en Xutetelco, Texutlán, Tlatlauqui. Y estamos arrancando hoy acá. Se está dando información de cuadro nutricional. Hay afiliación de Seguro Popular. Hay mucha gente que tiene sus papeles o sus documentos mal. Aprovechamos que traen su módulo, traen su equipo, traen sus datos. Y aquí pueden hacer toda la cuestión que corresponda a Seguro Popular. Regularizar alta, baja, seguimiento, canalización o sobre todo también alguna información al respecto. Hemos estado trabajando. Esta es la inauguración. Se están haciendo sedes a la par. Las clínicas, los promotores, las enfermeras están trabajando lo propio en cada unidad médica de cada municipio. Y se tiene contemplado que a más tardar el viernes próximo concluimos el 100% de la atención que nos está encomendando la Secretaría de Salud. Estamos siendo una de las jurisdicciones que puntualmente está cumpliendo con las metas que nos están solicitando. Nos ha colocado en el segundo lugar a nivel estado como de las mejores jurisdicciones en cumplimiento puntual de trabajo operativo, normativo. Pero esto se debe a un excelente equipo de trabajo que existe. Nosotros estamos ya a un promedio de más del 80%. Desde el mes de diciembre llevábamos un adelanto considerable de las casi de 100 mil dosis. Llevamos más o menos 80 mil. Llevamos un avance muy importante. Y estamos prontos a concluir el trabajo de los médicos y de las enfermeras. Es de manera directa a la clínica de salud, al hospital, con la cartilla de vacunación. Es de manera personal únicamente.